La Iglesia de Jesucristo de los Ángeles sugiere geometría, pura geometría, al principio es impactante la pureza de las formas, de las figuras que representa, pero a su vez como rompe el cuadro en el marco, separando las partes y modificando la pureza del formato. Los pasteles son muy bonitos, si se puede decir bonito en este aspecto con el arte. Este, como disciplinarmente parece, sugiere ciudad, esta regularidad, estas normas de la ciudad que se respetan, pero que a su vez cada uno guarda su identidad. Cuesta a simple vista ver el artista, el cuerpo del artista en la materialidad de la obra, pero en detalles uno puede ver ciertas imperfecciones, a propósito o no, no sé, pero que aparece como el cuerpo del artista. Esas imperfecciones o sutilezas en la línea, en las manchas, las pinceladas o el trazo del fibrón, si es que es fibrón, cómo apoyó la regla, eso es muy interesante porque es como que aparece el cuerpo del artista, sino que pareciera como si fuera hecho por una máquina y entonces se vuelve algo corpóreo esta obra. Como que me parece, por ahí pienso en el momento que se sentó a hacer esto y a diagramarlo y a pintarlo y con mucha tranquilidad y mucha perfección tratar de que no aparezca su mano. Sin embargo, en algunas partes aparece, por suerte, la mano de él o ella. Y en principio está buena la obra, la colgaría en mi casa. No sé qué, no me interesa tampoco saber qué significa, pero resulta agradable. Y una composición que también sugiere ciertas cuestiones espaciales, me hace pensar una rampa, algo que sube, algunos planos adelante y otros detrás. Ese marrón que es bastante profundo. Veo arquitectura, veo ciudad, veo espacio. Y principalmente veo, por suerte, escondido detrás de todo al cuerpo del artista. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!